Un día me fui a vender unos helados en una zona muy rica, para poderme comprar la nueva Playstation 5, pero... Eh niñito, ¿sería tan galán de regalarme un helado? Claro bella princesa, marchando un... Espera espera, ¿podría volver a repetir que no he oído bien? Que si usted, hermoso príncipe, me podría dar un helado gratis. Sin ofender la bella dama, pero acá los helados se venden a un dólar. ¿Me estás diciendo que tengo que pagar? Pues de una manera directa y sin ofenderla, sí. Seguro que no será algún error, me dijeron que por el día de... Eh, por el día del pasto, iban a dar gratis. Eh, aquí dice que no. Ja ja ja, me temo que no me dejas otra opción putchunguito, papi. A ver niño, que no has entendido de gratis, dale ahora mismo uno. Eh, señor, si quieren les puedo hacer un descuento del 2x1. Me temo que no niño, me obligaste. Baje el arma y no cometa ninguna locura. Adiós mantecadas. Nada de mantecada, esto es puro musculo, papá. Madre mía, hemos batido el récord del puñetazo con más longitud. Por eso nos llaman policías. Ey tú, no puedes estar aquí, está prohibido entrar a la prisión. Entonces sácame de aquí, weón. No, te meto en prisión por haberte metido en la prisión. Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... ¡Gracias!